bien hallado lechonazos os traigo una nueva serie sobre mount and blade warband un juego de simulación medieval estilo roll muy 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 parecido al war of the roses ya que el war of the roses se ha basado en un completo prácticamente el sistema de combate de este juego que fue desarrollado por taywalls una no chavales bueno iba a decir una compañía pero en realidad son dos chavales turcos que quería querían crear es un juego de simulación medieval donde manejamos un personaje con distintos tipos de armas y con él nos podemos aliar con distintos reinos ser sus vasallos declararles la guerra a otros conseguir castillos y tal o declararnos independientes intentar ser el rey de todo calradia que es así como se llama el mundo de este juego a ver por dónde empezamos vamos a empezar la partida este juego tiene seis facciones cada una de ellas con sus características propias como si fuesen reinos europeos con la diferencia de que estos reinos son imaginarios por ejemplo hay uno que se llama el canato kergita que está basado en mongolia mongoles otro el sultanato sarraní y en los está basado en los sarracenos para que os hagáis una idea y bueno ventajas de este juego es un juego una profundidad tremenda y todo eso lo dan los mods tiene una una comunidad modder increíble y es que te pueden cambiar el juego por completo he visto hasta mods de star wars del señor de los anillos simplemente mods que mejoran sustancialmente el equipamiento de la versión nativo tenéis para aburrir quería empezar yo con una serie del del juego original del nativo para que veáis qué es lo que podéis encontrar y qué mejoras se pueden conseguir con mods vamos a empezar la serie creándonos un personaje para los que estéis familiarizados con los juegos de rol pues ya sabéis creamos tenemos aquí una historia donde establecemos el origen de nuestro personaje y así sus características básicas por ejemplo aquí decís habéis nacido hace años ya en una tierra distante y vuestro padre era un hombre empobrecido mercader la 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 según la opción que cojamos apareceremos con unas estadísticas determinadas yo tenía pensado crearme un personaje que está enfocado al al uso de jabalinas y armas de lanzamiento porque es un tipo de build que nunca he probado siempre he estado con armas a dos manos o con arcos y bueno quería probar esta serie a ver qué tal se nos da y tampoco he visto muchos vídeos por ahí de gente que controlase mucho de eso de armas armas de armas lanzadas así que si miráis por ahí la wiki del juego y eso podréis comprobar qué opciones de aquí de la historia nos favorecen para una build o otra eso ya si queréis tomaroslo de una forma más seria el juego si no pues estáis ahí a lo que queráis y ya según vayáis subiendo niveles bajando puntos donde os dé la gana porque realmente esto sólo incluye para el principio así que nada nos vamos a coger un nómada de la estepa sois un hijo de la estepa naciste en una tribu de nómadas que vivían en campamentos extendidos por las áreas de las cadenas contra agentes tribales vuestra familia adoraba los caballos o de cualquier otra cosa y os enseñaron a cabalgar antes incluso de que aprender a intentar contestes aprender sobre el mundo que se al mismo tiempo que aprendisteis a caminar y hablar pasasteis vuestra niñez y aquí me interesa haciendo apres raras el night bullying a los chavales del instituto dejamos nuestra niñez atrás nos convencimos unos lechones ya más formaditos y bueno vamos mendigando robando y hacemos lo que podemos pero entonces la vida nos cambia porque porque nos convertimos en escuderos hacernos adolescentes unos lechones hechos y derechos el cambio repentino ya ves tú de ser un golfer ahí sin hogar a ser el escudero de un noble pues bueno nos enseñan ahí y tal las destruyen en técnicas de combate y bueno ideal por acá veniría muy bien el poder político tradiciones usurpaciones de hombres que utilizaron su inteligencia muy bien y ahora de repente queremos aventurarnos en el mundo con qué razón venganza personal perdían ser querido van a explorar en este caso yo voy a que nos obligaron a abandonar nuestra casa muy bien pues nada vamos a hacer ahora vamos a crearnos el personaje ya veis aquí que hay unas unos atributos básicos que nos han salido en función de las opciones que hemos elegido en este caso como a mí me interesa esto la potencia de lanzamiento y las armas arrojadizas que no me daría el nombre de alma de lanzamiento pues me gustaría subir fuerza bueno en realidad ahora voy a subir un poquito todo al principio es mejor ser un poquito más completo irnos especificando según subimos niveles bueno vamos a ponerle el nombre balan a ver si nos conseguimos hacer rail de los lechones de calradija subimos potencia de lanzamiento para tener mejores armas jabalinas geris dardos también hay hachas arrojadizas dagas a ver qué más nos interesa qué más nos interesa potencia de golpe porque vamos a compensar luego el cuerpo a cuerpo con armas de una mano también cirugía nos interesa mucho porque porque como dice ahí cada punto de estabilidad añade una probabilidad del 4% de que un miembro del grupo que reciba un golpe mortal resulte herido y no muerto eso quiere decir que si estamos en una batalla y bueno según van cayendo en nuestras tropas porque bueno no lo he dicho pero bueno podemos formar nuestro propio ejército reclutando allí en pueblos y según vamos luchando con nuestras tropas pues bueno resultan heridas o muertas con cirugía si lo tenemos en nivel alto evitamos que esas heridas sean mortales entonces si los tenemos heridos en pasado un tiempo con tratar heridas era no si con tratar heridas recuperamos esos soldados y vuelven otra vez a nuestro ejército por lo tanto vamos a restituirnos así veis que tenemos aquí que alargar cuatro porque somos unos hijos de las estepas saquear perfecto para conseguir cash y vamos a mejorar la habilidad de aquí de armas arrojadizas a saco y ya con esto ahora vamos a hacernos el gp todo el personaje esto es lo de menos así yo ya lo tengo hecho de memoria muy bien ya está y aquí elegimos por donde queremos empezar esto no influye en nada es sólo para facilitarnos si nos queremos unir al reino de suadía pues empezamos ya en su zona es simplemente un hecho que nos facilita nos facilita eso a ver así por encima el reino de suadía es un reino con una una apariencia alemana teutónica donde prima la caballería pesada el típico caballero con lanzar listre que os podéis imaginar pues son de este reino lo mejor que tienen la caballería pesada los beguires son es un reino muy parecido a los ejércitos rusos siempre estamos hablando de de reinos de mejor del siglo 13 y los 12 13 así que para que os hagáis una idea en el reino del reino de novgorod y todo eso lo mejor que tienen es caballería y unos arqueros que enchufan como dios tulva aquí la capital del reino bueno el canato kergita el canato kergita esto ya lo dice can está basado en los ejércitos en la sorda mongoles especialidad arquería montada como empiezan a dar vueltas alrededor tuya y no tengas caballo o tus soldados no tengan caballo ya se pueden cansar a correr que no le van a dar nunca la capital del reino de los nórdicos sargos pues bueno los nórdicos vikingos absolutamente no tienen caballería pero tiene una infantería de salto perfecta para saltar castillos y lo bueno también que sus arqueros son buenos cuerpo a cuerpo el reino de los robocs podría parecerse al bueno al norte de italia que tenían sobre todo ejércitos de ballesteros con pavés y lanceros son especialmente útiles para serios tanto defensa como ataque no hay dios que conquiste un castillo trabajo y por último el del sultanato sarrani muy parecido a los sarracenos y bueno realmente podría decirse el más completo tiene arqueros muy rápidos pero son muy débiles la infantería es lo peor que tiene y podría decirse que la caballería a mi gusto comparado con suadia es la más potente del juego son los mamelucos y es que van blindados de arriba abajo a mí como me gustan mucho toda la temática árabe y musulmana me voy a coger el sultanato sarrani también he visto que hay pocos vídeos o casi ninguno por youtube que jueguen con este reino casi todos son el reino de los rodos o nórdicos o suadia hay prácticamente un monopolio y bueno pues vamos a llegamos a salir casi sin fuerzas no tardamos en dormirnos pero bueno nos despiertan antes del amanecer nos aventuramos por las calles y vaya hay algo que nos asusta nos acongoja un filo de una hoja parece que esto es una emboscada nada vamos a defendernos aparecemos con una ballesta aquí tenemos al colega con su espudito y de un disparo en la cabecita en todo el ojo le matamos mira qué bonito en todo el ojo hay que rico ahora vamos a cogerle la maza me pincho muy bien y mercader os encontráis bien bueno estáis con vida al menos esto sería la misión inicial para entrarnos aquí un poquito en el mundo de calradia y nos lleva a su casa para que nos recuperemos ya veis que los musulmanes son gente hospitalaria mercadez a ver nos explica rufianes en las colinas tal y bueno que se llevan a su hermano han secuestrado su hermano así que bueno como es un cagado lo que hace va a ser pagarnos para que rescatemos a su hermano nos interesa pues sí vamos a empezar así que bueno para ello nos da 100 denares que es el dinero del juego y tenemos que reclutar cinco hombres muy bien señor pues nada vamos a reclutar cinco hombres para salir de la de cualquier ciudad del sitio tal pulsamos tap ahí nos lo dice pulsamos la tecla tap me va a tomar un tap como dice Homer y salimos de la ciudad y esto es calradia los distintos reinos cada color es un reino en amarillo el sultanato sarni en morado el canato kerguita naranja suadia beluca los rhodox azul los nórdicos y en blanco los vaquires nosotros empezamos aquí en sariz estas serían las capitales donde los pueblos que tienen el nombre más grande son las capitales las ciudades importantes aquí por ejemplo en esta en la capital está alojada esta loca del rey el sultán en este caso luego tenemos castillos con sus murallas donde habitan los nobles y las aldeas donde podemos reclutar a campesinos y irlos mejorando según vamos luchando como tenemos que reclutar cinco hombres estamos viendo el mapa del mundo bueno dice eso que podemos descansar parando al espacio aquí tenemos distintas opciones acampar esto por si estamos haciendo un asedio con otros nobles esperando a que ellos ataquen pues bueno vamos a emprender a una acción podemos elegir un libro para leer que nos suben atributos podemos esperar a que un momento muy bien vaya vaya que sorpresita bueno 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 entendido pues bueno empezamos bien no tenemos ningún hombre así que va a ser un 1 contra 12 que puede pasar que no ganen y nos tomen prisionero pero bueno como llevamos ahora poco no tienen mucho que quitarnos como veis pone ahí abajo si ganamos esta batalla nuestro renombre aumentará en tanto al principio lo mejor es a empezar en batallas donde estamos en clara desventaja para aumentar nuestro renombre eso luego nos va a facilitar las relaciones con otros nobles y sobre todo con nuestro rey porque lo mejor al principio es declararnos vasallos suyos no pedirles el vasallaje esto va a ir para la ropa porque son 12 y fallamos pues eso lo mejor al principio es declararnos en vasallaje para que nos vaya facilitando un castillo y luego ya una vez tengamos contactos con otros nobles o algunos héroes podemos ir contratando héroes de nuestras cavernas que podrían ser nuestros generales entonces una vez tengamos ya bien preparados ya veis que esto es igual que el guardo de rusas para atacar por ejemplo de izquierda a derecha pues con el latón a la izquierda y así un revés a este el sistema de combate aunque sea igual que el guardo de rusas a mi gusto el sistema de combate aunque sea igual que el guardo de rusas a mi gusto también es verdad que el otro es multijugador aunque este también tiene modo multijugador y también tiene mods por ejemplo hay uno que se llama mountain glades que es un mod multijugador orientado en el imperio romano en la época romana donde podemos manejar legionarios y asaltar en palizadas muy bien pues bueno al final no nos ha pasado nada casi no nos han quitado vida hay paquetillos paquetillos podemos capturarlos no porque no tenemos habilidad de manejar prisioneros esa habilidad también es importante sobre todo al principio yo no me la he puesto pero bueno ahora cuando subamos nivel nos lo ponemos que nos valdrá eso para capturar los enemigos sobre todo saqueadores pero bueno también más adelante podremos capturar nobles si tenemos una habilidad alta y después venderlas o pedir un rescate que nos dará bastante dineritos es una buena fuente de financiación pero bueno ahora como no tenemos nivel vamos a coger aquí cositas toda la mierda que podamos para venderlo 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 cash 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 necesitamos dinero 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 porque aparte de los ejércitos osea adquirir tropas ya nos cuesta dinero también nos cuesta dinero mantenerlas ay que me voy a poner gorrito un gorrito también nos cuesta dinero mantenerlas mira esto 14 protección 13 pues nos vamos a cambiar las botas de nómada y también tenemos que ir comprando comida porque si no tenemos comida la moral del grupo baja hay que tenerlo siempre contentito porque si no nos van a dar por el cacas vamos a ver si conseguimos llegar a y reclutamos 5 hombres llegamos aquí a la aldea y podemos reclutar voluntarios y ir al centro de la aldea y comprar suministros donde podemos comprar comidas o emprender una acción hostil donde podemos saquear a la aldea o robarles el ganado si vamos al centro de la aldea bueno os lo voy a enseñar en cada aldea hay un anciano digamos que es como el alcalde y el jefe del cotarro recalifica terrenos y esas cosas y nos proporciona misiones que nos mejoran las relaciones con el pueblo eso quiere decir que si tenemos una relación alta al reclutar voluntarios pues reclutaremos mejores tropas en lugar de campesinos aquí tenemos al anciano oiga anciano veis hay alguna tarea en la que pueda ayudaros por ejemplo pues no, no necesitan nada podemos comprar suministros habéis visto algún enemigo recientemente y nosotros nos interesa reclutar hay jóvenes en esta aldea que pudieran estar interesados en buscar fortuna pues tenemos 4 vaya nos falta uno vamos a comprar suministros a ver si tenemos un poquito podemos comprar ganado o comida bueno no tenemos aquí nada para comer esto también una faceta importante para ganar dinero es la economía podemos si no nos gusta este juego nos permite si no nos gusta luchar cosa que es bastante difícil podemos dedicarnos simplemente a la economía y a especular a hacer caravanas y ganar dinero y hacernos una oportuna podemos comprar terrenos en las capitales comprarnos yo que se una herrería si tenemos una herrería necesitamos comprar hierro pues tendremos que buscar una ciudad donde tenga hierro a bajo precio para luego venderlo a otra que tenga más demanda y bueno hacernos más dinerillo vamos a reclutar más uuuh 6 perfecto ya tenemos todo ya tenemos 10 aquí en el mapita veis ya tenemos nuestro muñequito le pone balan a la espera 11 y abajo balan 100% que es nuestra vida y reclutas a ranis 10 eso es el numero de tropas que tenemos y vamos haciendo clic y nos vamos moviendo donde queramos tenemos que ir a Sariz que nos esta esperando el mercader y aquí podemos ir al castillo donde estará el sultán caminar por las calles y hablar con los tenderos o podemos ir directamente a la taberna entrar a la arena donde se hacen torneos o ir directamente al mercado bueno caminando por las calles podemos ir a ver al gremio de la ciudad al maestro del gremio y ahí podremos adquirir terrenos para obtener beneficios pero bueno como no tenemos dinero vamos a visitar la taberna que estará aquí nuestro amigo mercader hola tabernina toma una copita aquí podemos reclutar mercenarios escalante que es lo que hacéis uuuh canciones para que nos interesan las canciones para conquistar a bellas damas por el reino de calradia pero no nos interesaba así que nos vamos muy bien eso es lo que hemos cumplido la misión y bueno es un trabajo espléndido que vayamos a buscar a los secuestradores podemos cazarlos y que nos digan donde tienen su guarida pues vente eh hombre a unos de fiesta todos juntos vay no se viene pues claro porque nos paga es un buen argumento bueno pues nada vamos al mercado a vender toda la mierda que hemos cogido antes aquí veis tenemos yerits precio de compra 3900 y los atributos de las armas esta sería ahora mismo la mejor arma de esta tienda están ordenados de mejor a peor y esperemos que algún día podremos comprarnos vamos a vender para hacerlo rápido pulsamos control y hacemos clic 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 así que nos den dineritos ya veis que no nos dan mucho no nos dan nada no nos dan nada ya veis que podemos comprarnos tenemos escuditos aquí una maza maza de hierro una mano veis que pone ahí grado de velocidad 99 y alcance de armas 73 el alcance es muy bueno sobre todo si vas a caballo para hacer cargas porque si no te tienes que acercar mucho a ellos y es cuando te rodea la infantería y no puedes hacer nada que más tenemos los dardos esto si que nos interesa 7 dardos pero bueno no tenemos aún dinero así que nada tendremos que seguir atacando saqueadores y robarles aquí tenemos el sultán vamos a saludarle hombre a vuestro servicio señor alabado sea la muy bien seremos un fiel soldado ¿tenéis alguna tarea para mí? mmm pues nada recaudar impuestos para sariz eso a los ciudadanos no les gustaran pero tenemos que mejorar nuestra situación con el sultán que es lo que nos interesa ahora ser unos pelotas y lamerle el culo su culo de sultán aquí veis bueno bueno no sé si habéis visto antes que los saqueadores los 12 que nos atacaron tenían un número en gris estos que lo tienen en azul quiere decir que es de una misión cuando tienen el color azul es que es un objetivo de misión así que vamos a atacarles no volváis no volváis cobardes ¿qué queréis? estamos buscando dónde están los prisioneros bueno, vamos a atacarles esto va a ser más fácil vamos a saco aquí tenemos nuestros reclutas son las unidades más básicas del sultanato cada reino tiene sus propias unidades eso hay que tenerlo en cuenta y según vayan luchando adquirirán experiencia y los podremos ir mejorando así al principio son unos mierdecillas así que lo mejor es ir luchando contra sacadores vamos a ir a saco paco paramos ahí veis que la retícula se ha hecho un poco más pequeña lo malo de la ballesta es el tiempo de carga no os voy a decir nada que no sepáis va, y con cola para la hambre uff toma ay, me lo han quitado y nos queda esto y lo celebran que majos os habéis ganado el sustento oh piedad no nos matéis pues decidnos dónde está la guarida bueno aquí ahora al principio cogemos todo muy bien aquí nos dice bueno, ganamos la experiencia ganamos tanto dinero y algunos soldados están listos para mejorar vamos a mejorarlos aquí cuando aparece un más es que podemos mejorar en este caso somos nivel 2 podemos mejorar y ponernos unos atributos y aquí podemos ascender a dos soldados a pies a Arani muy bien esto sería ya una infantería más decente pero la básica y dónde está vamos allí a la guarida a los secuestradores y una vez ataquemos esto yo creo que vamos a ir terminando el vídeo el primer episodio que sirve así de introducción este juego es impresionante yo le he dedicado muchas horas y es que como cada partida puedes hacer cualquier cosa y luego aparte están los mods le puedes dedicar es un juego que es baratísimo en Steam yo me lo compré en oferta me compré el Mutant Blade 1 el Warband que es este que lo que hace es añadir el modo multijugador al 1 luego hay una expansión que es With Fire and Sword que añade armas de fuego y el Napoleonic Wars que es otra expansión que estaba basada en las guerras napoleónicas y eso me lo compré yo en las ofertas de Steam me costó 8€ para que veáis y 8€ en estos tiempos que corren para las horas de juego que nos puede proporcionar esto es muchísimo más que rentable muchos tendréis a Minecraft que cuesta 20€ y ya sabéis las horas que proporciona eso con mods o sin ellos, da igual pues este juego igual exactamente igual incluso si conseguís alguna oferta buena de Steam os sale más barato yo comprándome eso por 8€ en esas ofertas me regalaban un 20% de descuento en el War of the Roses que no está mal ahí va, nos lo ha parado para parar ataque y derecho ahora como tenemos un escudo es más fácil pero en caso de no tenerlo podemos bloquear también con el arma y orientando en función de la dirección de los ataques igual que el War of the Roses gráficamente pues bueno, ya veis que no es gran cosa pero bueno, este juego lo gráfico es lo de menos ¿qué haces tirando piedras aquí? en plan intifada pues mira, por tirarla estás librado mira, por tirarla estás librado un pinchito aquí viene otro toma al corazón al pechado el hermano del mercader hay pringado con ese corte de pelo se nota que es el hermano tonto así que bueno.... si le vamos a comprar el culo cogemos todo para venderlo si se te interesa así rápidamente está ah$%&%$% ¡ un poco más rápido Vamos a mejorar algunos soldados, volvemos a Saryf, que nos estará esperando nuestro querido mercader. Bueno, vamos a mejorar esto, otros dos. Y bueno, me voy a mejorar a mí también. ¿Veis? Un punto de atributo, un punto de habilidad y diez puntos de armas. Pues no, vamos a mejorar. Vamos a mejorar fuerza. Aquí nos vamos a poner manejar prisioneros para poder capturarlos. Y seguimos subiendo más arrojaditas, para cuando tengamos una poder hacerlo lo más decentemente posible. Porque es bastante difícil de manejar, muy, muy, muy difícil de manejar. Hay que calcular el peso del arma, cosa que con el arco no tenemos. Tenemos que calcular la parabólica igual que con el arco o con la ballesta. Pero la diferencia es eso, el peso del arma. Hay que tener mucho cuidado en eso, mucho cuidado en eso. Mira, estos cómo huyen, cómo huyen todos, cómo huyen. Madre mía, ya no he oído hablar de mí. Bueno, volvemos aquí, vamos al mercado, vendemos esto rápido. Nos dejamos el pescadito, ahí. Que de momento, bueno, con ese poco pescado nos vale para los pocos soldados que tenemos. Vamos a la taberna. Vamos a por nuestro dinero, hombre. Campesino, Kleti, bueno, Katrin... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estarás aquí. Muy bien. Parece Kaldrogo. Kaldrogo. Bueno. Muy bien. Está ya sabéis algo. Sabéis el dinero. Muy bien. ¿Algo más? Sí. Claro, sí. Bandidos. Una liada de intramuros. Un capitán... Un corrupto. Bueno, 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 bueno. Pues nada, parece que hay un tobo aquí dentro. Bueno. Esto ya, si jugáis vosotros, pues ya hagáis. Lo leéis y todo lo que queráis. Es una emboscada. Para hacer que hay un topo aquí dentro. Y nada. Aquí el dracon. Ya es la hora. Ya viene. ¿Dónde está? Aquí. Ahí viene. Aquí viene. Aquí viene. Toma. Mato al mercader. Perfecto. Jajaja. Estúpido mercader. No, estúpido mercader. 색깔�ínate. Usurero. Vigora. Osurero. Uno menos. Vamos a sacar un kill. Escudo. Cambiamos de arma. con la rueda del ratón moviéndola arriba y abajo muere sucio muy bien, vosotros dos sois los últimos vale y ya está, ¿no? uff, tenemos otro aquí, que pesados tirando piedras tirando piedras no hacen nada, macho ahí, mátale tú no quiero ensuciarme las manos muy bien, pues ya está ya vamos a focar la revuelta y bueno bueno, sigue vivo el mercader no, no eso no, que los cielos no nos concedan la victoria muy bien pues básicamente esto es Mountain Blade el primer capítulo de la serie espero que os guste el juego y si no, si seguís viéndola os va a acabar gustando eso lo tengo clarísimo más vale que el mercader se vaya a la cama a descansar si no quiere que le meta un bilote por el culo bueno, pues nada espero que os guste si tenéis alguna duda o lo que sea dejadlo en los comentarios like si os gusta suscribiros y nos vemos en siguientes vídeos vamos a limpiarnos los pies en la almohada en la alfombra y ya está un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego